Bienvenidos a Entre Líneas, una producción del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible de Incae. Bienvenidos a Entre Líneas, el podcast del Centro Latinoamericano para la Competitividad y Desarrollo Sostenible de Incae Business School. Hoy, desde Alajuela, Costa Rica, estamos conectados con Frank Murillo, quien ha estado con nosotros también en otras ediciones del podcast, y el tema que vamos a comentar es la COP26, particularmente entendiendo que esta conferencia de las partes, donde se habla en sesiones entre los países, para tratar el reto del cambio climático, de la crisis climática, en donde hemos tenido dos COPs que han sido parteaguas, la COP3 en 1997 con el Protocolo de Kioto, que acordó el objetivo de reducir en 5% las emisiones de los países, y también la COP21 en 2015, los Acuerdos de París, que estableció disminuir la temperatura a nivel global a no más de 2 grados centígrados al 2100, generando además ciertas responsabilidades para los países. Y hoy, justamente para hablar de qué pasó con la COP26, qué significa para nosotros este evento que se dio en Glasgow, o en Escocia, en el Reino Unido, pues nada más y nada menos también alguien que ya nos ha visitado en el podcast, pero que es una experta en las COPs, y es una experta además en qué significa el cambio climático en nuestro día a día, y estratégicamente qué significa también para los países. Entonces tenemos el gusto, el honor, el placer de contar con doña Cristiana Figueres. Bienvenida aquí a... Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Frank, por la invitación hoy. Y, no, gracias por estar con nosotros. Y recordar que esta es una charla informada sobre un tema importante. Así que, Frank, empecemos a conversar. Listo, sí. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos. Doña Cristiana, la COP estuvo en prácticamente todas las noticias en los últimos, en el último mes. Vimos reuniones, vimos gente que estuvo participando. Pero realmente, usted que ha sido parte de ellas y que ha organizado más de ellas, muchas de ellas, ¿qué se puede esperar realmente de este tipo de reuniones? O sea, ¿cuál es la importancia que tiene para personas como nosotros, que tal vez no estamos en el tema político o tomando decisiones de esas reuniones? ¿Cuál es la importancia que tiene la COP para cada uno de nosotros? Bueno, empecemos por explicar por qué estuvo tanto en los medios de comunicación. Yo pienso que esta COP hizo más revuelo porque era la primera conferencia anual de los gobiernos bajo la Convención de Cambio Climático, que la primera vez que desde París, en el año 2015, que se tenían que reunir para incrementar su ambición y sus compromisos de reducción y de adaptación también. O sea, en el 2015 ellos pusieron su primera contribución y el esfuerzo global ahí nos llevó definitivamente hacia una mejora de donde estábamos antes, de casi 6 grados de incremento de temperatura a 3.7. Eso se logró con el Acuerdo de París. Pero el Acuerdo de París también manda que cada cinco años los países tienen que otra vez poner sus incrementos de ambición porque la tecnología va mejorando, porque las políticas de desarrollo sostenible van siendo cada vez más efectivas y más populares y, por supuesto, porque van cambiando los mercados de capital. Entonces, este era el cinco años. A los que no les cuadra eso, 2015 más 5 son 20. Pero bueno, acordémonos que tenemos un año perdido de COVID y entonces este hubiera sido el cinco aniversario del Acuerdo de París. Entonces, esta era la primera vez que, de acuerdo a esa disposición del Acuerdo de París, que los dos países tenían que venir a poner su siguiente contribución que al final se mide colectivamente. Uno de los, y por eso, perdón, por eso es que estaba con tanta atención de los medios porque era la primera vez en que se ponía en juego esa disposición del Acuerdo de París. Ahora, las contribuciones que se pusieron sobre la mesa a lo largo de los últimos 12 meses, incluyendo las que se pusieron en la mesa en el último segundo en la COP, pues la verdad es que mejoran el asunto. Entonces, ahora ya pasamos de 3.7 a un 2.4 de proyección de incremento de temperatura, que está mucho mejor que el 3.7 y, por supuesto, que el casi 6. Pero, y eso, digamos, es una de las buenas noticias de la COP, pero con P grande y muy grande, mayúscula, pero definitivamente no es la proyección de temperatura a la que tenemos que llegar, que es 1.5. Y ahí hay otro gran progreso de la COP, que es precisamente establecer el techo de 1.5 ya muy firmemente. Porque hace seis años, en el Acuerdo de París, quedó ahí dos temperaturas o un rango de temperaturas entre 1.5 y alguna temperatura inferior a 2. Porque en aquel momento creíamos que teníamos esa flexibilidad. Hoy, seis años más tarde, ya la ciencia ha mejorado y ya sabemos que no tenemos esa flexibilidad, que la verdad es que nos tenemos que limitar a 1.5. Entonces, ese es otro de los logros de esta COP, que se afiance el 1.5 como un techo máximo de temperatura. Desde la perspectiva de ustedes, y perdonen que les dé toda esa introducción, pero es para ponerlo en contexto. Desde la perspectiva de ustedes que trabajan los temas de sostenibilidad más ampliamente que cambio climático, yo estoy muy contenta con el texto de las decisiones que salieron de ahí y luego podemos hablar de qué expectativas no se cumplieron. Pero lo que sí celebro son dos cosas en el texto, en el tono de las decisiones que salieron de ahí. Número uno, que el tono es definitivamente mucho más, de más urgencia y de más emergencia. Ese tono no lo teníamos antes en ninguna decisión de Naciones Unidas. Teníamos un tono un poquito más, digamos, tenue, pero este tono que salió ahora refleja el tono de urgencia que han estado usando los científicos en los últimos tres años. Así es que, por supuesto que no nos sorprende que los científicos estén parados en el techo pegando gritos y diciendo, a ver, se acaba el tiempo, se acaba el tiempo. Pero lo que sí sorprende es que en un texto negociado por todos los gobiernos que se note ese tipo de tono de urgencia y de emergencia. Eso es una muy buena cosa. Porque eso lo que da en contestación a tu pregunta es que nos confirma a todos que esa urgencia que tenemos que tener en cuanto a todos los temas de sostenibilidad ahora es oficialmente aceptada por los gobiernos. Y eso es una muy buena cosa. Lo segundo que yo celebro es que por primera vez hay un reconocimiento tan franco de que todos los ecosistemas están entrelazados, de que no hay tal que los océanos por acá, que de que la atmósfera por acá, de que la criosfera, que son los hielos, por otro lado, de que la biodiversidad por otro lado. No. O sea, ahora en este texto se nota que ya por fin hemos entendido que todos los ecosistemas están entrelazados y que además que la calidad de vida humana está entrelazada con la salud de la naturaleza. Eso es un gran avance. Eso es un gran avance darnos cuenta. Y claro, los que hemos estado trabajando en esto desde hace 800 mil años, pues nos parece un poco ridículo de que eso sea un avance. Pero yo les garantizo que es un avance político el que todos los países estén de acuerdo a eso. Que todos los países estén de acuerdo. Que todos los ecosistemas están entrelazados y que además la calidad de vida, lo que es la posibilidad, por ejemplo, de salir de la pobreza, la posibilidad de proteger a las poblaciones de las vulnerabilidades tantísimas a las cuales están expuestos, de que todo eso es un solo paquete. Gracias a Dios, ¿verdad? O sea, lo que nos ha costado eso. Pero piensen ustedes en países como, no sé, Arabia Saudita, la misma China, etcétera, que ahora ellos oficialmente han aceptado eso. Entonces, claro, eso no tiene que ver con la parte técnica que podemos entrar ahí para decir, bueno, qué fue, cuáles fueron las decepciones de la COP. Pero yo sí pienso que para el tema de desarrollo sostenible en general y para lo que es los entrelazamientos entre la salud del planeta y la salud humana, el futuro del planeta y el futuro de los seres humanos, yo sí pienso que esto fue un gran paso hacia adelante. Doña Cristiana, interesante lo que menciona. Nosotros hemos estado viendo a veces una convergencia entre ciertas instituciones que uno jamás hubiera pensado que se volverían a favor del cambio climático. Le comento, por ejemplo, a nosotros nos sorprendió hace algunos años la encíclica Laudato Si del Papa hablando del cuido de la casa común y del bien común. Y uno dice, bueno, entonces la iglesia ya también se está moviendo, la iglesia católica se está moviendo hacia este tipo. Y es una institución milenaria, difícil de cambiar, que uno dice, bueno, qué bueno que se está dirigiendo hacia donde está el urgente. Y a veces con los gobiernos nacionales depende mucho del partido político, depende mucho de la estructura institucional del país, pero a veces uno dice, es que cuesta mucho trabajo alinear a estos actores junto con la ciencia. Y usted menciona que, bueno, ya por lo menos ya se están empezando a caminar a cierto ritmo. Pero, ¿dónde estarían quizás esas resistencias en términos de los temas o de los actores que todavía nos hace falta tratar hacia futuros COPS y sobre todo pensando en la emergencia que se nos viene? Pues sí, este Papa que es tan extraordinario, la verdad, y yo no soy católica, pero de veras le admiro a este Papa en muchas posiciones extraordinarias y esa encíclica que no se da todos los días en la iglesia católica, la encíclica que él sacó justo antes de París nos ayudó muchísimo en París, porque él escribe esa encíclica y la lanza como un pilar teológico de la iglesia católica y lo hace precisamente por la relación directa que existe entre pobreza y el no poder enfrentar el cambio climático. Él hace esa relación directa con lo cual tiene toda la relación, toda la razón, y además él sale a decir la desigualdad que hoy por hoy tenemos en el mundo no puede ser todavía profundizada, todavía más como si no fuera suficiente por el cambio climático que no se contesta a una manera a tiempo. Entonces, y sabemos que el cambio climático, si seguimos incrementando la temperatura, pues eso definitivamente sumerge a millones de personas en pobreza, en hambre y sobre todo en una desigualdad garrafal totalmente inaceptable desde cualquier punto de vista. Ahora, ¿por qué es tan difícil que ese mensaje, que es clarísimo y que lo puedes explicar con números, o sea, no es una interpretación, eso no es subjetivo, eso es objetivo? ¿Por qué eso es tan difícil de aceptar? Porque hay países y hay compañías que tienen desde hace muchísimos años intereses ya muy arraigados en la producción y la venta de combustibles fósiles, punto final, por eso es, y que se les está haciendo muy difícil esa transición, y sobre todo se les hace cada día más difícil porque cada día es más evidente que la transición tiene que ser más rápida de lo que habíamos creído. Y entonces, si bien poco a poco se han estado acostumbrando a que van a tener que hacer la transición, pues cada año la ciencia mejora y les corta ahí el tiempo que tenemos para la transición. Entonces, esos países y esas compañías no solo se ven, la verdad, retados por una transición que exige que cambien completamente su modelo de negocios, sino que además, a cambiar el modelo de negocios, además lo tienen que hacer a una velocidad que para ellos es vertiginosa y muy difícil de lograr. Entonces, de ahí viene la resistencia, ¿verdad? De ahí viene la resistencia que también yo la entiendo, Jaime, yo entiendo esa resistencia, esa resistencia tampoco es subjetiva, es objetivo, o sea, la dificultad que tienen esos países y esas compañías no lo podemos negar, que si tienen el derecho moral o financiero, lo que vos querás, de seguir en esa resistencia es otro tema, pero que para ellos es sumamente difícil definitivamente. Doña Cristiana, ahora hablando de los elementos que usted le da mucho optimismo de la COP, el lenguaje que se habla, algunos acuerdos, a mí algo que me cuesta mucho conectar es cómo logramos atribuir desde estas grandes esferas políticas hasta la realidad de los países. ¿Cómo se operativizan estas cosas que se hablan dentro de la COP en contextos nacionales, en contextos regionales? ¿Cómo se operativizó, por así decirlo, hasta el acuerdo, París? ¿Cuáles son los mecanismos que se establecen o de seguimiento para que esto no quede más bla, 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 entendiendo que el bla, bla, bla nos va a cortar la vida, nos está cortando la calidad de la vida a un montón de personas alrededor del mundo y sumiendo en un estado más precario a un montón más? O sea, ¿cómo se operativiza eso? Bueno, Frank, primero que yo no creo que esto sea bla, bla, bla. Yo sé dónde viene eso, pero yo no estoy de acuerdo. Yo no creo que los esfuerzos que se están dando son bla, bla, bla. ¿Cómo se operativiza? Pues, es que es muy evidente, un acuerdo que es legalmente vinculante a nivel internacional tiene que pasar a ser legalmente vinculante a nivel nacional. Entonces, todos los países que han ratificado el Acuerdo de París, que son la gran mayoría, pues, ya para ellos el Acuerdo de París es legalmente vinculante y ya lo estamos viendo en muchos sectores porque esto al internalizarse en los países se ve en parte en las políticas y los incentivos de los países, pero la verdad es que se nota muchísimo más en las decisiones corporativas o las decisiones del sistema financiero y no se puede negar que hoy, seis años después de París, ya tenemos lo que muchos estudios llaman el efecto de París, que es un efecto de descarbonización. Ya tenemos una tercera parte de la electricidad mundial que es renovable y vamos hacia fácilmente, fácilmente hacia el 50% de la electricidad que sea renovable en los próximos cinco años, fácilmente. Ya vos no encontrás una sola compañía productora de vehículos livianos que tenga ningún plan por seguir con vehículos de combustión fósil. Ya todos se pasaron a eléctrico y están sacando los modelos de combustión fósil porque saben que hacia ahí va el futuro. Entonces, ya todas esas compañías tienen fechas fijas para las cuales ya están modificando sus fábricas y su entrenamiento de ingenieros y de ensamblaje, etcétera, etcétera, para ya pasarse a los vehículos eléctricos. Algunos tan pronto como el año 20-25, otros 20-30, qué sé yo. Igualmente tenés una gran cantidad de ciudades que ya están prohibiendo a partir del año 25 y en Noruega ya se hace como país, no solo como ciudad, pero ya tenés una gran cantidad de ciudades que están prohibiendo que se vendan a partir de ciertos años, empezando en el 20-25, que se vendan vehículos de combustión fósil, obviamente que la flota vieja pues de ahí seguirá siendo de combustión fósil durante unos años, pero ya vemos que todo lo que es la renovación de la flota ya se pasa a vehículos livianos eléctricos. Igualmente ves la gran cantidad de compañías que ya están metiendo en el mercado vehículos pesados, lo que son autobuses, camiones que están entrando con electricidad o con hidrógeno verde. La verdad es que la transición de los combustibles ya se ve y se nota muchísimo más en el sector privado que en el sector público, tristemente, pero también dichosamente porque el 80% de las emisiones viene del sector privado, no del sector público. Entonces, lo que necesitamos es que se mueva más el 80% de las emisiones. Y también tenemos me parece a mí avances sorpresivos que yo la verdad hace dos años no me los esperaba que es en el sector financiero. Entonces, ahora en la COP26 ya por fin se nota que los inversionistas pero también los bancos que no invierten sino que prestan dinero. Ya se dieron cuenta que ellos no pueden tener carteras que tengan una presencia importante de carbono o de combustibles fósiles. Y entonces tenés 450 instituciones financieras en 45 países del mundo que juntos manejan 130 trillones que no sé cómo se dice en español 130 mil billones de dólares que es las dos terceras partes del capital que existe en el mundo que ahora en la Compendice se comprometieron a mover sus carteras de inversión o de préstamo a cero neto para el año 2050. Entonces y puedo seguir dándote más y más ejemplos. O sea, con eso te digo que el asunto del bla 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 no hay tal. Lo que sí hay es una preocupación de que esas transiciones se están dando pero que no se están dando a la velocidad que la ciencia lo exige. Ahí sí me parece que deberíamos de seguir preocupados de que se nos acorte el tiempo y que no estamos progresando con la velocidad que necesitamos. Y ese tema tal vez el tema de la premura de la transición son parte de las cosas que usted cree que se quedó un poco corta la COP. Usted habló hace poquito que habían cosas en las cuales a usted le hubiera gustado ver más. ¿Esto se incluye? ¿Qué más se incluye? ¿En qué quedó corta por así decirlo sabiendo lo complejo que es el tema? Yo creo que quedó corta en dos temas dos temas gruesos. Quedó corta en el tema de apoyo financiero a los países en desarrollo porque es obvio que los países en desarrollo van a necesitar tanto capital concesionario como capital de inversión para hacer la transición que tienen que hacer y tienen que tener acceso a ese capital a precios a costos de capital que sean accesibles a los países en desarrollo. Y número dos se quedó corta la COP en cuanto a la atención a la adaptación que es todo lo que tenemos que hacer para prepararnos para los estragos de cambio climático que hoy por hoy ya son inevitables y que sabemos que se nos vienen encima. Entonces si bien en los otros temas en que hablábamos me parece que hubo un saludable avance en estos otros temas no y yo conversaba precisamente para el podcast de nosotros de Outrage and Optimism esta mañana hicimos una entrevista con una activista joven 22 años de Kenia que fue una de las que dieron los magníficos discursos para la apertura de la COP y le preguntábamos que cómo cómo siente ella verdad que salió la COP y ella Elizabeth nos decía bueno pues sí se lograron algunas cosas pero es que yo regreso a Kenia y yo veo que hay dos millones de personas que se están muriendo de hambre por la sequía que se les ha venido encima por culpa de cambio climático entonces ahí está el elemento humano verdad podemos hablar sobre la transición del capital de todas las fuerzas de mercado de las tecnologías todo lo que querás pero eso esa es la información que maneja la cabeza aquí me parece a mí que lo complicado es que la información que maneja el corazón es muy distinta y entonces todo ese dolor humano todas esas muertes evitables esa desigualdad para lo cual también hay números pero la verdad es que el impacto de esa desigualdad y de esa pobreza que va creciendo eso lo tenemos que sentir en el corazón y las personas que ven estos temas nada más desde la cabeza verdad viendo no sé gigatoneladas o trillones de dólares o qué sé yo pues tienen una parte de la película pero no es todo no es toda la película porque la otra parte la más dolorosa y la que nos debería de motivar y de empujar hacia adelante con muchísimo más ahínco es la parte que ve el corazón y que ella ella misma nos decía es que o sea quienes tienen apertura de corazón y ella tiene toda la razón pero aquí aquí de lo que se trata es por supuesto de aprovechar las oportunidades comerciales y de crecimiento económico y todo lo que vos querás de las nuevas tecnologías pero también se trata de solidaridad de compasión con aquellas personas que tienen cero responsabilidad de haber causado este estrago en que estamos metidos y que son los que están siendo más impactados entonces esa conversación interna Frank entre la cabeza y el corazón es una conversación que a la cual le tenemos que poner un micrófono verdad para que se oiga más esa conversación y que podamos tomar decisiones y sobre todo podamos establecer pautas de rapidez que no sean simplemente que no obedezcan nada más a la cabeza pero al corazón también Doña Cristina ahora que mencionaba eso le comento una experiencia que tuvimos aquí en la región en Honduras nos tocó hablar con mujeres cooperativistas camaroneras que perdieron toda su inversión por los dos huracanes que pegaron el año pasado en Honduras y se tuvieron que incorporar a estas caravanas migrantes arriesgándolo todo porque ya lo habían perdido todo esto otra vez bueno cuando hablamos del corazón hablamos de poner al ser humano como parte de este ecosistema darle cara a las personas que se están viendo afectadas por esta condición y aquí bueno ya también habló de su podcast esto nos lleva entonces a esta pregunta porque yo la veo a usted indignada yo estoy indignado Outreach lo podríamos traducir como indignación que es lo que más indignación le genera partiendo de los resultados de la COP26 viendo hacia dónde va el mundo ligando también con los temas que nos menciona qué es ese tema además del que ya vimos de la parte del corazón sí a mí me indigna la lentitud de la transición la entiendo con mi cabeza pero me indigna porque no es moralmente aceptable me indigna que está viendo el nivel de recursos financieros que podemos movilizar por ejemplo frente a una crisis como COVID me indigna que los países industrializados no hayan sido capaces de cumplir una promesa de 100 billones de dólares no trillones que tenían que estar sobre la mesa desde el año 2020 y que ahora el reporte que pusieron sobre la mesa nos dice que eso no va a estar a disponibilidad de los países en desarrollo hasta el año 2023 eso Jaime son cuatro años de atraso porque es el 20, 21, 22 y 23 perdón pero inexcusable inexcusable y además trae una gran cantidad de problemas porque ese dinero que estaba ahí era o que debería estar ahí es es un signo de confianza entre los países del norte y los países del sur entonces es por supuesto entendible que los países del sur llegan a una conferencia como esta y dicen bueno pero pero ¿a dónde está la confianza? o sea ustedes nos prometen el oro y el moro y no entregan ni el oro ni el moro entonces ¿a dónde? ¿en qué confianza podemos tener? ¿en qué cualquier cosa que ustedes adopten ahora la van a cumplir? y tienen razón los países del sur sinceramente a mí eso me indigna y me indigna la diferencia de responsabilidad entre el norte y el sur comparado con la diferencia de los impactos esa es una de las grandes injusticias del cambio climático así como lo es Jaime la gran injusticia entre las generaciones que somos nosotros los viejitos los que hemos causado esto y los jóvenes son los que lo van a sufrir más y ellos no tienen la responsabilidad entonces además ya que estamos aquí dos hombres y una mujer también me indigna de que sustancialmente han sido los hombres a lo largo de los últimos 100 años que han tomado las decisiones que han llevado a esto y son las mujeres especialmente las mujeres en países en desarrollo las que sufren los impactos mayores entonces a mí lo que me indigna Hanna por hacer una respuesta más rápida es todos los niveles y todos los matices de la injusticia de cambio climático que es norte frente al sur entre generaciones entre géneros a mí todo eso me indigna de una manera porque porque todos lo sabemos y todos lo hablamos pero hasta ahí llegó o sea llegó hasta el hacerle no sé el reconocer el reconocer todas esas injusticias pero no el hacerle frente a esas injusticias esa es la parte que me indigna cómo somos capaces de reconocer las injusticias y de no hacerles frente ya me ya me enojé ya lo vimos ya lo vimos y tal vez creo que con con la siguiente pregunta terminamos porque creo que también es importante nosotros que la seguimos y la vemos por todo lado pues es una fuerza en la naturaleza y nos pasa a todos contando y dándonos muestras de ser optimistas ante esto pero de dónde se nutre usted doña Cristiana de dónde se nutre el optimismo que nos sirva y a todos optimismo cuáles son esas esa fuerza intrínseca o externa que viene que la nutre usted para seguirnos guiando como última pregunta nos gustaría eso no qué le genera esperanza no de dónde se nutre la fuerza de la naturaleza detrás del acuerdo de París y la que nos guía de dónde se nutre usted tomando en cuenta tantas cosas que nos nos hacen enojar pues qué buena pregunta yo creo que hay dos dos elementos que me nutren y que operan yo creo que complementariamente pero a dos niveles distintos lo primero que me nutre es mi confianza profunda en el ser humano y no siempre cuando uno toma diferentes individuos vos decís no pero no puede ser que ese ser humano hizo tal cosa bueno estamos de acuerdo pero en general la especie humana es increíble vean lo que hemos hecho verdad a lo largo de los de los tiempos que hemos estado acá en este planeta todo lo que hemos hecho el hecho de que bueno para tomar solo las últimas décadas como hemos mejorado definitivamente la educación para niñas como hemos mejorado la mortalidad especialmente de mujeres y de niñas como hemos mejorado la comunicación como hemos mejorado el transporte o sea y todo eso pasa por supuesto por tecnologías y por políticas pero quienes tomamos la decisión que lo vamos a mejorar somos nosotros entonces nosotros somos una especie que constantemente busca la mejora a veces con precios muy altos pero siempre estamos buscando cómo mejorar no todo el mundo y no todo el tiempo pero como especie buscamos la mejora y eso y somos capaces de mejorar las condiciones humanas porque lo vemos y la historia lo lo ratifica entonces de ahí yo me nutro de saber que que la historia nos nos indica que que podemos seguir mejorando y lo otro que opera a otro nivel distinto pero complementario Frank es yo soy estudiante de una práctica espiritual que me nutre porque la verdad es que las noticias que nos llegan todos los días son como como de tirarse al piso y llorar durante 27 horas en un espacio de 24 entonces hay hay que buscar hay que buscar un alivio y hay que buscar una una roca de fortaleza que lo que 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 nos permita seguir dando esta batalla y a mí me bueno para todos cada uno busca su roca de fortaleza en un lugar distinto pero desde hace muchos años yo descubrí que que esa roca de fortaleza para mí es mi crecimiento espiritual ligado ligado a un puertazo ligado a a la a la confianza que yo le tengo al potencial humano doña cristiana y además ese potencial que hemos visto que cuando peor se pone el panorama sacamos también lo mejor la última vez que hablamos con usted estamos en medio de esta pandemia en esta gran pausa que usted le llamó todavía sin pensar en una vacuna y de repente se alinearon la ciencia y se alineó esa resiliencia humana y tenemos hoy una respuesta a controlar este virus y a preocuparnos por un tema más importante como es el cambio climático entendido también que atender esto y entenderlo parte desde desde el interior de cada uno un desarrollo sostenible también es una decisión de vida y así deberíamos de verlo muchas gracias por estar con nosotros ha sido un placer siempre aprendiendo mucho muchas gracias Jaime muchas gracias gracias ¡Gracias!